Nada de esto es personal. Se metieron con el hombre equivocado. Los voy a matar a todos y cada uno. Ahora no hay vuelta atrás. Y la única decepción que me llevaré es que solo lo haré una vez. Más Denzel Washington. Las armas no te convierten en hombre, hijo. Más Pedro Pascal. No hay enemigos, solo desafortunados. El Justiciero 2. Hoy, después de 24 horas central, más bestsellers en TVN. No hay enemigos, solo desafortunados.